hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad decidimos visitar la galería panda que tiene dos divisiones y está ubicada en humboldt la cuadra 13 19 banda 1 y banda 2 al ingresar vamos a encontrar todo lo que son productos para dama blusas vestidos en chalice en lo que es seda también hay piel durazno tienen de todo absolutamente de todo las blusas hay en color entero mil rayas con estampado con bordado en rumbero con lazo de todo absolutamente de todo también hay multi agujas las blusas están costando alrededor en promedio desde 17 soles 22 y 30 soles obviamente estos precios son por unidad precio por mayor tienen que descontarle entre 2 a 3 soles por unidad hay tallas en varios stands como la lxl sueltas recogidas como rumberas de todo absolutamente de todo en esta marca de aquí van a encontrar tallas no necesariamente estándar todo lo que es estándar como les comenté lo van a encontrar en parinacochas estos estos vestidos también con botones de madera están costando en 25 soles ahora dentro del recorrido obviamente habían están cerrados bien por ejemplo estas lucidas estaban 25 soles también tienen sus salditos ahí que son una unidad y una talla que están en 15 soles 10 soles dependiendo pantalones las blusas hay varios modelos varios colores en diferentes tamaños aquí pueden comprar por mayor y por menor yo les recomiendo que visiten este lugar porque la galería panda tiene muy buenas ofertas y muy bonitos modelos también centralizan aquí varios están que hacen compras o tienen tiendas o están también en otras galerías y también bien venden aquí como por ejemplo han tenido tiendas en fabricantes han tenido tiendas en este caso en general es en santa lucía y también tiene sus stands aquí así que tiene un buen precio aquí también hay espacio que puedan comprar con tranquilidad les va a atender con mucho cariño hay ofertas como les dije de 10 soles recomendaciones amigos no todos los stands aceptan tarjetas de crédito ni débito la mayoría trabaja con billeteras virtuales como son ya peplín y también aceptan efectivo de preferencia vengan en horarios de la mañana fines de semana si gustan pero en la mañana para que puedan comprar con tranquilidad ok esta es la parte inicial del vídeo porque obviamente tenemos más vídeos para subirle y serán colocadas en la pantalla de youtube a partir de esta semana que viene así que espero que les guste el vídeo y sigan viendo la parte 2 de panda que está al costado está cerquísima panda 1 como le vuelvo a repetir está en humboldt la cuadra 13 ingresando y ingresan por parina coches y en automático están ingresando a este lugar ahí saliendo les voy a mostrar ahí está ingresan y espanta un banda casa blanca está al costadísimo ahí también venden todo lo que son prendas para dama también he visto prendas para niña aquí pueden entrar van a encontrar estos vestidos están muy bonitos esa blanca como les comentaba van a encontrar también diferentes productos para dama y también está todo al por mayor tienen tallas en algunos casos estos visitas estaban 35 soles 25 las blusitas tienen un bordadito en la parte inferior de la blusa con botones de madera muy muy bonitos los productos aquí y se pueden dar una vueltita para que puedan observar toda la diversidad de modelos que existen aquí sigan viendo el tour en muchos casos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.